Hola, hola. Bueno, aquí voy a preparar un plan de elote. Aquí tengo dos latas de elote. Bueno, se lo voy a preparar a mi manera. Y una lata de leche media crema, leche evaporada, una lata y leche condensada. Le voy a poner media. No la voy a echar toda. Y aquí tengo vainilla. Vainilla le voy a poner una cucharada de vainilla. Y de bacon soda le voy a poner media cucharada de bacon soda. Y unos huevos. Son cuatro huevos los que tengo aquí para hacer. Y luego aquí tengo un queso filadente. Le voy a echar media barrita, no se la voy a echar toda. De queso filadente. Para hacer nuestro plan de elote. Ya lo he hecho y me ha quedado bien sabroso. Entonces, voy a echar los huevos. Primero, mmm, voy a echar la media crema. Miren, media crema. Una latita de media crema. Mmm, que delicia. Media crema. Ahora voy a echar la leche evaporada. Todo despacio para que no se vaya a llenar la licuadora porque está muy pequeño. Ahora voy a echar la media lata de leche condensada. Y así vamos. Ahorita vamos a licuar todo esto por mientras. Y luego voy a licuar el queso filadelfia. Y échale la cucharadita de vainilla. Y la baking soda. Como ven, ya tengo el elote hecha. Ya lo eché el elote. Ahora voy a echar el, la media de queso filadelfia. Ay, me disculpa porque estoy grabando así. Y ahora le voy a echar la cucharadita de baking soda. Baking soda. Y ahorita me falta el último ingrediente. Un chorrito. Nada más. Un chorrito. Ok. Entonces, a este plan del elote le echamos. Una latita de media crema. Una lata de leche evaporada. Dos latas de maíz. La mitad de. Perdón. Que esto filadelfia. Lo tenía en la caja al revés. Una cucharadita de. Ya se me olvidó. Ja, ja, ja. Ya se me olvidó. A ver, a ver, ayúdenme. Ya lo dije, ¿verdad? Se me olvidó. ¿Qué era? Todo eso no podría faltar. Y la media cucharadita de baking soda. ¿Ok? Y la leche condensada para darle el sabor. Ahora, la vamos a tapar. Y a licuar. Y a licuar. Sí ha dicho. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Se está licuando. Bueno, ya lo terminamos de licuar. Vamos a apagar la licuadora. Aquí ya tenemos un sartén con manteca. Lo tengo yo. Una manteca que a gusto. Manteca prisco. Esa es la que le pongo allá alrededor. Para que no se me vaya a pegar. Bueno, y en el nombre sea de Dios. No se me pegue. Ahora lo vamos a echar así. Despacito, despacito. Para que se vaya incorporando todo. Ya tengo el horno calentándose. Y así es. ¿Qué quedó? Lo licué por 20 minutos. Lo estuve licuando porque me gusta que se licue bien para que todo se deshaga. Entonces, como ven, lo vamos a llevar al horno por mínimo unos 45 minutos. En el horno. Ahí se fue al horno. ¿Ok? Bueno, como en cuestión de magia, así nos quedó nuestro... ¡Wow! ¡Qué delicia! ¡Ay! No lo puedo sacar. ¡Safi! ¡Ay! Necesito ayuda para sacar mi plan. Ok. Ahí está. Así quedó en cuestión de magia. Nuestro plan de elote. Miren. Sabroso. ¿Ves? Mmm. Sacadito del horno. Rico. Aquí estoy haciendo unos huevitos estrelladitos. Frijolitos. Y tortillas. Es lo que se estaba cocinando nuestro plan de elote. ¡Sí! ¡Ay! ¿Quieres hacer este... un... un saludito a mi querida hermana Manesa Paguada que está cumpliendo años el día de ahora? Y... le deseo que Dios derrame muchas bendiciones en... en su vida. Y un fuerte abrazo. Y aquí a celebrar con este rico plan de elote. Mmm. Sabroso. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!